¿Sabes lo que pasa con las mujeres? Lo que me pasa a mí, cuando las veo, amo yo con los pechos. Eso es, ¿me entiendes? Se chupan en los pechos. Se chupan en los pechos y con eso estoy bien. Se chupan en los pechos. Se chupan en los pechos.